Y no sé qué se siente, la verdad que es una emoción. Es algo que todavía no caemos, como estar soñando despierto. Y bueno, después de todo este tiempo, todo ese trabajo que hace el Chor Nacional, jugar en estas instancias, ver al cuadro, mejor dicho, de uno que siempre quiso estar acá, bueno, es una alegría impresionante, que no tiene precio esto. Vos estuviste adentro, formaste parte de este grupo, hoy por ahí te pasás factura de por qué no seguí y estoy disfrutando esto de adentro. Sí, capaz que sí, que me hubiese encantado estar en esta instancia como jugador, estar jugando en ese momento, pero está, igual de todas maneras acompaño el plantel, sé que estoy en el grupo, sé que estoy en el cuadro y de la parte que más puedo sumar, estoy, bueno, nada, es divino, pero me hubiese encantado estar jugando. Sí, la verdad que sí, Mauricio, primero que nada, buenas tardes o buenas noches para cuando lo estén mirando. Sí, la idea fue esa, en aquel momento hubo muchísimos intentos, incluso de la gente vieja de Nacional, que hoy quiero tener un gran recuerdo para todos ellos, y me corresponde un poco a la General de la Ley, porque, digo yo, porque mi viejo trabajó muchísimo por Nacional, como mucha gente que no quiero, pienso en ello, pero no quiero nombrar a nadie más porque voy a quedar, pero lo importante es que todos aquellos que pasaron por Nacional dejaron algo. Y bueno, nosotros fuimos quizás, de repente, ver lo que había que hacer en aquel momento, y bueno, y hoy están dando los frutos. ¿Se soñaba con esto en aquel entonces? No, 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 lo único que pensábamos era, en aquel momento, verdaderamente, era que hubieran jugadores del club, primero que nada, ver las posibilidades y hacer uso de todas las instalaciones que teníamos, darle un mejor uso, y no vamos a decir que fueran todas fáciles, no, no, hubo grandes piedras dentro de todo esto, pero las supimos sortear. Y de soñar, soñar no cuesta nada, pero nunca soñamos llegar a esto. Yo después tuve un tiempo alejado, Nacional, y hoy volví a Nacional, y bueno, estoy plenamente orgulloso y emocionado de estar en esta distancia. Y hoy, como estoy hablando ante el partido, ya estoy alegre y contento con todo el esfuerzo que han hecho los muchachos. No importa el resultado para mí en este momento, pero si logramos el título, mucho mejor. Bueno, buenas tardes, nuevamente. Bueno, con unos nervios enormes, llegar hasta esta instancia. No hemos caído todavía, no he caído. Y bueno, esperando a ver los muchachos que van a dejar todo, el grupo este de humanos, que está impresionante, el grupo de compañeros. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Es el sueño de todo jugador, ¿no? Llegar a una final del interior y ganarla también, lógicamente. Sí, lo que hablaban los muchachos, dice, esto es un sueño y vamos a hacerlo realidad, por suerte. Vamos arriba. Era impensado en aquellos años de Rata Grucho, capitán, ver a un Nacional en la final del interior. Y hoy se ha hecho, no costumbre, pero sí, no es tanta sorpresa que Nacional esté entre los primeros cuatro, por ejemplo, del interior. No, no, no es sorpresa porque hace tres años, el año pasado le definimos y no tuvimos la suerte. Bueno, este año esperemos que la tengamos. Vamos arriba del bolso, vamos. ¿Escucho nerviosismo? ¡Fua! Ni te imaginás el nerviosismo. No sabés, no sabés lo que es el nervios que se pasa de afuera. ¿Nombre? Facundo. Genaro. Lautaro. Manuel. Bueno, cuéntenme, ¿qué se vive desde afuera de tan chiquitos una final del interior? ¿Qué sienten? ¿Están emocionados, están contentos, están nerviosos? Estamos felices. ¿Felices? Sí. ¿Ustedes juegan a Nacional todos? Sí. ¿En qué categoría? 2005. ¿Todos en 2005? Sí. Y ver a la final del interior a Nacional debe ser un sueño, ¿no? Sí. Bien. ¿Vos sos el hijo del Ronca? Sí. ¿También jugó a Nacional mucho tiempo? Sí. ¿Y estás nervioso o sí? Sí, mucho. ¿Qué resultado arriesgas para hoy? A ver, contame. ¿Cómo salió a Nacional? ¿Cómo salió a Nacional? Sale un 1 a 0, 2 a 0. ¿Tú? Sí, un 1 a 0. 3 a 1 o 2 a 1. 2 a 1 ganó a Nacional. A ver, dígame a quién hace un gol. ¿Ese quiere o no me diga? ¿Cómo se quiere? No sé. Quiero que le haga el Pulga y Camacho. Yo, el Pulga y Sander. Yo, el Pulga y Jordi. Y bueno, es el sueño cumplido, tal vez. Cuando vine a Nacional, Hernán tenía 4 años, mi hijo mayor. Hoy tiene 27 y siempre atrás de esta causa. Y bueno, llegar acá y tener a Álvaro también en el plantel es una satisfacción muy grande. Cuando se llegó, esto estaba lejísimo, se podría decir, años luz. Y hoy es una realidad. Sí, sí. Cuando se empezó esto por allá, por el 2008, cuando fuimos a hablar con el chico Ramón, me acuerdo. Y me dijo que Nacional tenía, bueno, una institución para lograrlo todo. Y bueno, a partir de ahí se empezó a pensar en grande, entrar jugadores. En ese caso vino el Polo, Guillermo Pacheco, Víctor Álvarez, que a partir de ese año ya se integraron como uno más de Nacional. Y bueno, hoy estamos viendo esa realidad que ojalá se plasmen con un Brochef. Debo lo que sería el título. Se te vio muy emocionado el otro día, llorando, no es para menos. Hoy ya estás emocionado. ¿Se aguanta los 180 minutos esto? Se aguanta, sí. Sí, mientras el Bobo aguanta, después lo más viene solo. Bueno, buenas tardes, Mauricio. Bueno, como bolincha, más que como dirigente, la verdad que es una jornada muy linda. Creemos que es un momento que lo vivimos por primera vez. Más allá que hemos estado ya varias veces cerca, pero nunca hemos llegado a la final. Esperamos que sea un partido limpio, que un partido que sí ha disputado al máximo por ser en la final, pero en realidad que sea un partido limpio, ¿no? ¿Se disfruta este momento, Martín? ¿Se vive de manera con mucha tensión, con nerviosismo, ansiedad? ¿Qué pasa por la cabeza de un dirigente y un hincha como usted? Creo que yo en particular, que ya estuve como presidente del club, que un poco ahora lo disfruto un poco más. No sé, una sensación rara que ahora ha cambiado un poco, ¿no? Más allá que no estoy eludiendo responsabilidades, las responsabilidades son las mismas, pero un poco uno ya un poco con más experiencia. Esto arrancó todo en el 2006, cuando empezamos a pensar que podíamos clasificar una copa, que podíamos, después clasificamos la primera copa. Yo creo que sí. Sí, la verdad que digo, todo esto es un sueño para todos los dirigentes. Quiero no olvidarme de nadie, pero digo, todos los dirigentes viejos. Esto la verdad que es un sueño y bueno, creo que hay que vivirlo de lo mejor posible y disfrutar este momento. Bueno, la verdad que es un momento especial, un momento único, que bueno, estamos intentando luego disfrutarlo de la mejor manera, ¿no? Y ojalá se corone con lo mejor. ¿Quién le iba a decir en el 94, no? Que todo terminaría aquí. Bueno, la verdad que sí, en aquel momento era muy lejano, pero bueno, el trabajo sostenido ha llevado a que se pueda estar cerca, por lo menos, ¿no? Sí, la verdad que sí. También ha sufrido. Este es de los aloys, de los buenos, esperemos que ya haya hincha del bolso, pobrecito tiene el karma de que si no sale de Nacional, este, bromamos que no es aloys, perdón, si Dios quiere, ya trayéndolo de chico, va a patear la pelota a favor de Nacional. ¿Y cómo se disfruta, se vive este momento, Fernando? Y bueno, la verdad que es un momento histórico para la institución, sabemos que no es fácil llegar a una final del interior, y bueno, muy contento, muy contento de haber logrado llegar hasta la final. No, Mauri, no, Mauri, mirá, para ser sincero, es un momento para nosotros que tuvimos, creándonos en el club, impresionante. Es el sueño de todo club que trabaja amateur en el amateurismo y bueno, no sé qué decirte, pero... ¿Se disfruta? Ah, impresionante, impresionante, aparte el grupo de los muchachos, el técnico, los dirigentes, juntos, somos todos uno, ¿verdad? No sé qué decirte, la verdad que estoy muy emocionado. Sí, un sueño, pues, toda la vida de lucha, Nacional siempre ha sido un cuadro humilde, un cuadro del barrio Sancona, y que esté hoy en la final del interior es una cosa increíble. La verdad que es un sueño haber llegado hasta acá, la historia de ahora es salir campeón y quedar en la historia. Entonces venimos todos a alentar, lejísimo, tremendo viaje, pero divino. Claro, los padres deben estar en algún lado con la radio escuchando. Sí, ni qué hablar, debe estar súper prendido a este partido, porque es histórico, y él siempre quiso Nacional con todo el corazón. Costó todo esto, ¿no? Costó muchísimo, y fue mucho sacrificio, muchos años de trabajo, de trabajo pesado, de trabajo de estar siempre ahí, metido, 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 metido. Y bueno, hoy se están dando los frutos con una cantidad de chiquilines que son de la cantera del club, entonces eso está bárbaro. ¿Amerita alguna otra marcha todo esto? ¿Hay que escribir de vuelta? Va a haber que escribir otra, va a haber que escribir otra con el campeonato del interior, sí, va a tener que salir otra.